Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Primero que nada, quiero agradecerle a Itzalex922, quien fue la que me avisó sobre este método o truco, así que me voy a suscribir a su canal. Yo ya hice varios videos sobre cómo poner los canales destacados, y lo sigo haciendo porque YouTube cambia constantemente. Pero lo malo es que a mucha gente esos canales no les aparece en la parte derecha de la página principal del canal, porque desde aquí YouTube ya no permite hacerlo. Pero todavía hay una última oportunidad para hacerlo. Primero debemos acceder a la versión clásica, por así decirlo, de la página Personalizar Canal. Para ello, haremos lo siguiente. Estamos en la página de nuestro canal, y si no lo estamos, hacemos clic aquí, y luego en tu canal. Aquí sí o sí debemos estar en la primera pestaña. Ahora nos dirigimos a la barra de direcciones, en la cual está la URL de nuestro canal. Hacemos clic, otro clic, y ahora sí, por favor presten mucha atención. Vamos a hacer un cambio. Borramos hasta el signo de interrogación. Hasta aquí. Y escribimos Disable Guión bajo Polimer Igual 1 De todos modos, esto se los dejaré en la descripción del video, para que ustedes directamente lo copien y lo peguen. Ok, presionamos Enter. Y aquí está, canales destacados. Si no les aparece, deben dar clic aquí. Activar la opción Personalizar el diseño del canal. Y luego en Guardar. Bueno, antes de continuar, quiero decirles que no sé por cuánto tiempo más estará disponible esta página. Ya que, como les dije anteriormente, YouTube cambia mucho, y puede que pronto esta página desaparezca. Así que, por favor, avísenme cuando este método ya no funcione. De todos modos, aquí les dejo el video donde explico a poner varias secciones de canales destacados. Ok, antes de entrar en canales destacados, debemos abrir la lista de suscripciones. Hacemos clic con el botón derecho del mouse aquí, y pulsamos en Abrir enlace en una pestaña nueva. Clic en Administrar. Ahí tenemos todos los canales en orden alfabético. Volvemos a la otra pestaña. Y ahora sí, clic en Agregar canales. Le ponemos un título, por ejemplo, Canales Amigos. Aquí debemos ingresar la URL de un canal. Para ello, nos vamos a la pestaña de lista de canales. Buscamos un canal. Nos situamos sobre la foto o el nombre. Hacemos clic derecho. Y pulsamos en Copiar dirección de enlace. Volvemos aquí. Clic derecho, Pegar. Pulsamos en Agregar. Ahí está el canal. Hacemos lo mismo con otro. Si queremos quitar uno, damos clic en la X. También podemos cambiar el orden. Hacemos clic sostenido aquí. Y movemos. Pulsamos en Listo. Ahí están. Si queremos eliminarlos, hacemos clic en el lápiz. Y luego en Eliminar módulo. También podemos editarlo. Ok, ahora solo queda comprobar si se agregaron correctamente. Volvemos a la página principal. Ya podemos cerrar esto. Y recargamos la página las veces que sea necesario hasta que se muestren los canales. A ver otra vez. Ahora sí, los canales aparecen en la parte derecha de la página principal. Antes de terminar, quiero mandarle un saludo a ElDemente3Terror. Que por cierto, que nombre tan original. Te felicito. Saludos capo. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.